no creo que tenga sentido que los dos estemos aquí intentaré por allí buena suerte no conocí a los otros vecinos pero el juego se inclina a continuar no creo que haya mucho diálogo e interacción con los otros así que en un segundo vez que lo juegue intenté algo con los vecinos no cambia la cámara supongo que tengo que cruzar o no ok la puedo hacer girar bien continuamos por esta acera o banqueta o camino no hablan de comida que tengo hambre le dije que si no le gustaba se marche se lo merecía rayos me hacen tener toda una nueva perspectiva de los vagabundos maldita sea como juegan con mis sentimientos con este juego lo lamento toma y no 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 tomaremos ese dinero no robamos me hubiera tomado carajo pero como ella dijo que no me hubiera tomado maldición hace mucho frío ahí termina el nivel está muy bien programado el juego el engine está genial también la nieve es guau diseño de nivel está genial manejo de luces las texturas todo es genial es tu guitarra sí casi se congela mis dedos antes por tratar de tocarla no no quieres probar adelante no 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 ¿Qué estuve cantando? ¿Lo tomo o te lo dejo? ¿Mitad y mitad? Ya es suficiente. Veamos cómo andas, Dan. ¿Cómo estás? Nada bien. ¿Tú? Hola, Millard. Jodie, ¿de dónde sacaste ese dinero? Lo encontré. Había alguien con una guitarra y... Yo sé tocar la guitarra. Gané unos dólares. Qué bueno, eso es algo. Eso sí que es un montón. Ya se siente millonario con poco más de 15 dólares. Por eso me daban la opción de tomarlo o no. Y si lo robaba o algo, iba a dejarme ver muy mal con él. Después de tanta sinceridad que tuve. Espero que no vaya a comprar licor o algo por el estilo. Supongo que aquí ella ya entrenó con la CIA. Parece que el vago tiene novia. Sigue filmando, eh. Mostramos cómo tratar de golpeas de muerte. Muerte. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.